CONTEXTO DEL AGUA A partir de los datos publicados por CIMAS, el consumo de agua de los usuarios domésticos, comerciales, industriales y servicios públicos se estima que hasta recientemente era de 76 millones de metros cúbicos por año, que equivale a un caudal promedio de 2.410 litros por segundo. Cabe aclarar que la demanda de agua varía con la época del año, con el día de la semana y durante las 24 horas. En esta época de calor se ha reportado que la extracción máxima en los pozos ha sido de 2.600 litros por segundo, que corresponde al 8.3% del promedio anual y en la época de invierno la extracción mínima ha sido de 2.200 litros por segundo. Estas cifras son sólo representativas de las épocas del año. Hasta el 2013, el CIMAS contaba con 76 pozos y extraía del orden de 76 millones de metros cúbicos por año, lo que corresponde a cada pozo una extracción promedio de un millón de metros cúbicos por año, o un caudal de 32 litros por segundo. Suponiendo que en la administración municipal 2013-2017 se hubiesen construido 24 nuevos pozos y asumiendo un caudal equivalente en cada pozo, ahora se tendrían 760 litros por segundo adicionales. O sea, un 31.5% más a los 2.410 litros del 2013. Cabe aclarar que se ha reportado que varios de los nuevos pozos han resultado con un caudal de 100 litros por segundo o más cada uno, por lo que la disponibilidad debe ser mucho mayor que la de hace cuatro años. Se desconoce la capacidad de los nuevos pozos, por lo que no se puede asumir que con la disponibilidad adicional en los 24 nuevos pozos, la capacidad total actual sea mayor de 3.170 litros por segundo. También se desconoce si algunos nuevos pozos resultaron fallidos por tener bajo o nulo rendimiento y se tuvieron que cancelar. Sin embargo, se puede aseverar que la capacidad total en los pozos actualmente existentes es mayor que la que se tenía en el 2013, por lo que en condiciones normales no debe haber escasez en la ciudad. Si separamos a los usuarios de los sistemas de Torreón Jardín y otros fraccionamientos residenciales que son independientes, la población abastecida por el CIMAS Torreón debe ser del orden de 600 mil habitantes. Por lo que si la capacidad actual de los pozos es de 3.170 litros por segundo, se tendría una dotación suministrada de 457 litros por habitante por día. Cifra muy superior a la dotación proporcional en el año 2013 con un caudal de 2.410, equivalente a 350 litros por habitante por día. En términos generales, podemos concluir que existe suficiente disponibilidad de agua en los pozos del CIMAS Torreón, pero falta asegurar que la presión en las tomas domiciliarias sea la adecuada y que se continúe con el esfuerzo para eliminar las fugas en la red de distribución, que se estima que son aproximadamente del 30% del volumen total suministrado. Les agradecemos mucho su atención y esperamos sus comentarios. Y hay comentarios ya, doctor. De hecho, esto es lo que nos dice Humberto Solís. Y lo que dice el colaborador, entonces, ¿por qué diablos no tenemos agua? Es una realidad eso, de que hay zonas o colonias que no tienen agua. Bueno, sí tienen agua, pero no les llega a la toma. Eso es lo que trataba yo de exponer a través de este tema. O sea, si hay agua en el sistema, el problema es que la presión sea suficiente para llegar a ciertos lugares que todavía siguen con problemas. Pero entonces, ¿cuáles son las causas? Es decir, ¿deficiencias en la conducción? Sí, sí, deficiencias en la conducción, principalmente en el bombeo. Y en tener circuitos muy grandes, muy abiertos, donde el agua se expande, se distribuye en zonas demasiado extensas y pierde presión. Leonardo Ordaz, también se comunica, y dice, escuché en Grem que alguien dijo que no eran pozos nuevos, que algunos eran reposiciones y otros eran reparaciones. ¿Qué nos puede decir el doctor? No, desconozco, desconozco, no, 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 no conozco información de qué, qué tantos de los 24 pozos adicionales que se mencionan, cuántos son de reposición o rehabilitación. Vamos, que simplemente ya no se perforó otro, sino que se le dio mantenimiento y quizás se profundizó un poco más, no sé, desconozco yo las cifras. Y tiene conocimiento usted sobre el fenómeno este de las dolinas, doctor, de estos socavones que se han hecho y que ya de hecho Gómez Palacio pues ya tomó la batuta y trajo a geólogos que van a realizar una investigación y que en buena medida se debe precisamente al abatimiento de los mantos acuíferos, que al no tener agua se forman esos huecos que hacen que se formen esos socavones. Pues conozco poco, lo que me he podido enterar es que en suelos calcáreos o de calizas, los flujos que van a través de los cerros van haciendo cavernas. Y esta es una característica que viene desde el cauce del río Nazas hasta gran parte de la zona urbana colindante con el cauce, colindantes o antiguos cauces, antiguos brazos del cauce. Entonces, de años se formaron esas dolinas o cavernas y existen, escaliza, vamos, dura, no estamos hablando de arenas o de material que se les da. Entonces, por ahí puede haber flujos en un momento dado que pueden arrastrar suelos, o sea, pueden inducir el que los suelos superficiales se vayan por ahí y se produzcan las cavernas o los agritamientos. También se comunica Margarita Ramírez y pregunta al invitado, entonces, ¿cuándo va a haber agua normal como antes en el sector centro? ¿Hasta cuándo se va a normalizar? Pues eso depende ya del CIMAS que empiece a sectorizar, o sea, es muy importante que se sectorice la red de distribución, o sea, no podemos tener un pozo que abastece a una colonia o colonias a gran distancia, no podemos seguir con eso, ¿verdad? Claro, porque es muy costoso, ¿no? Sí, 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 y se pierde la presión, ¿no? Hay que formar circuitos, y eso ya lo tiene contemplado, sí, más que en la práctica lo deben de poner. En su penúltima visita a la comarca lagunera, el director general de la Conagua, el director a nivel nacional, habló de la posibilidad de una planta potabilizadora de agua potable de las presas, de las presas de aquí del río Nazas, eso fue en la penúltima. En la última, ya no habló de la planta potabilizadora, habló de la posibilidad de explotar el agua que hay en la mina La Platosa. ¿Qué opinión le merece a usted, doctor, como experto en materia del agua? Bueno, pues es contradictorio, ¿verdad? Quiere decir que no le están informando bien al director. Este, porque no, el director debe de hablar de alternativas ya estudiadas, ¿no? Sí. Y si está hablando de una posible alternativa en La Platosa, que ya ha sido muy estudiada, es muy similar al agua que existe en Ojuela, que también se ha hablado de que la mina de Ojuela tiene mucha agua y que debía ser aprovechada, ¿no? Sin embargo, esa agua tiene contenidos de sales y principalmente de arsénico muy altos, muy altos, muy altos. Entonces, yo creo que son alternativas que sí, hay que considerarlas y todo, pero no creo que venga a resolver el problema de toda la comarca lagunera, ¿sí? Sí. O sea, a lo mejor, si se llegara a seleccionar esa alternativa de La Platosa, pues a lo mejor le va a dar abastecimiento a una parte de Gómez Palacio. Y se requiere toda una infraestructura para traer el agua, ¿verdad? Primero, quitarle el arsénico, ¿verdad? Exactamente. Y después meterla a las redes. Entonces, yo creo que tanto Conagua como algunos organismos operadores han estado analizando alternativas. En este momento, la mejor alternativa es ser más eficiente con los sistemas. Ahora, Noticiero Graham entrevistó al director regional de las cuencas centro-norte de La Conagua y él reconoció que ya, ahora sí que la bolita se la pasaron a... Reconoció en función de esta información que dio el director nacional de La Conagua, de que podría explotarse la mina de La Platosa para extraer el agua que ahí hay. El director regional dijo que ya está en manos de la CAED, que es la Comisión de Aguas del Estado de Durango, y que a su vez la CAED solicitó al Instituto Mexicano de Tecnologías del Agua un estudio precisamente para ver la factibilidad. Ok, ok. Ahí están analizando esa posibilidad. O sea, que habría que ver los resultados. Primero, ¿cuánta agua está disponible? Primero, y luego la calidad del agua, y luego después la infraestructura que se requiere para, desde la mina, traer el agua a la ciudad. Entonces, bueno, como que estamos todavía en forma muy preliminar hablando de una alternativa. ¿Qué ha faltado a los organismos operadores para aplicar esta eficacia que se requiere en el cuidado de este recurso? ¿Qué ha faltado a los organismos operadores para aplicar esta eficacia que se requiere en el cuidado de esta eficacia que se requiere en el cuidado de esta eficacia que se requiere en el cuidado de esta eficacia? Porque se requiere en el que es decir, ¿qué ha faltado esta electricidad? Porque se requiere en el cuidado de esta eficacia que se requiere en el cuidado de esta eficacia? ¿Y esto a qué obedece? ¿Hay una falta de cultura por ser más eficaces? ¿Hay burocracia? ¿Qué existe ahí? Pues de todo, de todo, sí. Sí, yo creo que los organismos operadores necesitan un cambio, un cambio de mentalidad para hacerse más eficientes en todos los aspectos, desde el suministro del agua hasta el cobro de los servicios, que todavía ahí traen unas deficiencias muy fuertes en el cobro. Muy bien, doctor Raúl Cuellar Chávez, nuestro agradecimiento, como siempre, por su valencia. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad.